¿Qué pasa con el rey? A Osmariel, a Osmariel no le dijo infame, ridícula, hipócrita, también llegó y le abrazó, pero a Osmariel es de las mías, Osmariel sí le dijo, yo tengo que platicar contigo. Entonces, de verdad, ¿saben qué pasó en el corte? Me paré, todos los de cámara me dieron un high five, todos los de cámara me dieron un high five, todos los de producción. O sea, ¿ustedes creen que para ellos es a gusto trabajar con alguien que no sigue las reglas, que quiere llamar la atención, que grita? O sea, ni para ellos es como... Dos tomas de Javi, Javi estaba, que se quería morir. Javi se quería morir, literal. Y luego, con separadas, ¿sabes? Entonces... ¿Tú imagínate despertarte en la casa con esa risa? ¿Cuál es el perfume de Ailín? Ahorita le voy a tomar... Ahorita que abra su maleta le tomo foto y se las pongo en mis historias, ¿ok? O sea... No, la verdad, ahora sí que no ofendan a mi tía Pati, porque mi tía Pati y ella no tienen nada que ver. O sea, Pati de verdad sí es una señora que podrá tener temas raros de conversación y que quizá yo eso de que dice que nada es personal no se lo compro, pero no, Pati no es... O sea... Liliana no le llega ni a los talones a Pati en ningún sentido, ni como carrera, porque Pati sí tiene una... Meses sin ningún play... Pues bueno, chicos, ustedes ya escucharon a Nicole Chávez, ¿qué opinan? Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.